Omar tenía desaparecido como 8 días, fue encontrado pero sin vida, la familia lo buscaba, los amigos se dividieron por zonas del municipio sandieguense, todos estaban preocupados por la ausencia de Omar, mejor conocido como Turi, todos buscaban afanosamente a Omar entre las comunidades, caminos, terracerías y serranías, dicen que ya tenía como 8 días perdido, en postes de San Diego de la Unión estaban volantes pegados con la leyenda perdido y se busque, también en diferentes medios de comunicación daban a conocer la fotografía de el Turi y también un número telefónico por si alguien lo veía que se comunicara con sus familiares, era como el mediodía del domingo 2 de septiembre de este 2018 cuando unidades policíacas, ministeriales y del servicio médico forense se dirigieron a la comunidad del Gato y fue dentro de una propiedad donde las autoridades ingresaron, el predio estaba cercado y solamente existía una puerta de acceso, la puerta fue cerrada de inmediato después que entraron las unidades policíacas, en el cielo unas aves volaban alrededor de la zona, algunos familiares llegaron al lugar para tratar de identificar el cuerpo, los elementos de la policía solamente permitieron el acceso de una persona, tal parece que era muy difícil identificarlo, pues se decía que el cuerpo estaba carcomido, quizás por los animales silvestres o por las aves de rapiña, pasaron los minutos y otra persona ingresó para corroborar la identidad del fallecido, la policía se comunicaba por radio y uno de los presentes dijo, si es el Turi, está irreconocible, lo identificaron solo por el rosario que tenía tatuado en el pecho, pobre de su mamá, aún no sabe nada, la señora ya es grande, como de 80 años, el Turi tiene un hijo, pobrecito, el hijo de Turi también se llama Omar, así dijo la persona que estaba cerca de donde estaban las unidades policíacas, a las 2 de la tarde en la carretera, en una tienda que está en la entrada al camino que va hacia la comunidad del gato, estaba una señora con un niño comprando algunas cosas y ahí recibió la noticia de que el papá de su hijo lamentablemente fue encontrado sin vida, para el sistema de noticias de TV Independencia informó Mario Galván, con imágenes de Jackie Peña y edición de Brian Galván.